¿Cuál es la presencia de los estudiantes? Precisamente lo que venimos el día de hoy, convoqué al 100% de los estudiantes que administran ese servicio para que el diputado que lo señaló nos indique quién de ellos es el corrupto y el opaco para entonces nosotros tomar la iniciativa correspondiente. Yo creo que cualquier servidor público, cualquier ciudadano que tenga la certeza de que se están cometiendo actos de corrupción tiene la obligación de denunciar, si no se está volviendo cómplice. Entonces, si tú utilizas la máxima tribuna del Estado para señalar de corruptos y de opacos a una organización, bueno, lo que yo vengo es a facilitarle el trabajo al diputado. Le traigo aquí al 100% de los jóvenes que se dedican exclusivamente a ese tema para que él me indique y me señale quiénes son los corruptos y quiénes son los opacos. ¿Cuántos jóvenes vienen? En este momento, mira, la manifestación, el conglomerado es a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana habremos alrededor de 1.500, 1.700 jóvenes y en estos momentos están trasladándose de todo el Estado. En el primer punto de la estrategia son los jóvenes, te reitero, que se encargan de este tema y bueno, lo que queremos es eso. Por otro lado, lo que se está planteando, lo cual nosotros estamos de acuerdo, por supuesto, que bueno que haya mejores condiciones para todos los estudiantes. Es decir, más allá, el 50% ya lo consiguió la FEC y lo consiguió hace más de 40 años. ¿Qué es lo que sigue entonces? Pedir el 100%, pedir el 100% gratuito para todos los estudiantes del Estado con cualquier credencial, con la que ellos quieran, con el sistema que ellos quieran, pero que sea el 100%. ¿Cómo lo podemos lograr? Bien sencillo, que los diputados entonces que están en esta soberanía asignen una partida presupuestal para ese sentido. Entonces, ese es el planteamiento que les estamos haciendo y vamos a ver entonces también cuál es la respuesta que obtenemos de los legisladores para que vayamos más allá, te reitero, si el 50% ya se consiguió hace más de 40 años, pues creo que ya es tiempo de avanzar. Vimos que hay casos de campaña, casos de que no haya una disculpa pública, van a quedar aquí. Sí, por supuesto, por supuesto. No se puede utilizar la máxima tribuna del Estado para imprender de esa manera, para señalar de esa manera a jóvenes estudiantes que, ojo, lo que hace la FEC es administrar un servicio, un servicio de un logro que la propia FEC tuvo. Si hay otras organizaciones, adelante. Es más, nosotros les podemos apoyar en los protocolos, en decirles cómo podemos constituirse. Nosotros les podemos apoyar. Ya se ha intentado en otras ocasiones, no es la primera vez, y la FEC siempre ha estado a favor. Están abiertos. Por supuesto, por supuesto. Por eso te reitero, si la propuesta avanza al 100%, que sea del nivel que ellos quieran y que sea con la credencial que ellos quieran. Pero vamos avanzando, no nos quedemos en lo que la FEC ya logró hace más de 40 años. Ok, excelente. ¿La manifestación de hoy va a ser de afiliados a la FEC, agremiados a la FEC? No, estudiantes en general. Estudiantes en general. Porque también de repente se piensa que hay dos tipos de estudiantes. Los que son de la FEC y los que no son de la FEC. Lo cual es un error. La FEC tiene las puertas abiertas a cualquier estudiante de cualquier escuela. Es más, la FEC credencializa escuelas que ni siquiera ellos tienen una credencial propia. La FEC moviliza los módulos.